Ando cantando tonada, casi sin ver Me ayuda bien la sensación en mis pies De sombra en sombra bien densa en la ciudad Busco el trasluc y ese perdón del chañán Y espinal será que te he de cuidar Erime bien, no te salgas, vuelvo así a San Luis De sombra blanda que anheló ¿Cuál te engendró? Te ruego a vos, me lo hagas ver con dolor Cuando mis sombras se ablanden Cuando en mi piel sienta el trasluz Sienta el verdor ya y volver Y una espina más Traje a esta ciudad Te he de llevar junto a mi piel Vuelvo así a San Luis Te he de llevar junto a mi piel